Gracias por ver el video. Se lo estás dando en bandeja de plata como un consejo, una sugerencia, y ves que la persona no hace nada para llevarlo a cabo. Nos preguntamos muchas veces ¿por qué? Bueno, hay que comprender que muchas veces, o la mayoría de las veces, la enfermedad conviene. ¿Por qué es que conviene la enfermedad? Te preguntarás en este momento. Pues la enfermedad de alguna manera está mantenida por un sistema, por un programa, y ese programa está mantenido por un sistema. El sistema familiar, el núcleo familiar, que sería el que soporta estos programas, de alguna manera viven en un rol, que esto podríamos llamarle en una secuencia, o en un dinamismo, con ciertas dinámicas que ya están ciertamente establecidas. Y una enfermedad aparece para de alguna manera subsanar ese sistema que está sosteniendo el núcleo familiar. Detrás de una enfermedad pueden venir muchas cosas malas, pero también vienen muchas cosas buenas. Y muchas veces esas cosas malas benefician al enfermo. Por ejemplo, el que no la dejen sola, el que la traten de manera especial, el que no la abandonen, el que empiecen a consentirla, el que empiecen a hacerle caso, cosa que antes ya no, el sentirse considerada, querida, amada. No debemos de hacer ningún juicio, lo que sí es que debemos de saber que la enfermedad siempre tiene una recompensa secundaria. Trae algo malo, como todo, pero también trae algo bueno. Cuando vemos que una persona no hace por estar bien, indudablemente tenemos dos opciones. O una cree que está viviendo la vida de la manera correcta, que de hecho por el síntoma sabemos que no. O bien, no le conviene hacer ningún cambio porque le conviene mantener su enfermedad, porque está recibiendo una recompensa secundaria. Habría que analizar cada persona, habría que analizar cada situación. Evidentemente hay personas que también luchan por estar bien, luchan, que no deberíamos de luchar. La salud y el bienestar es algo que viene natural cuando nosotros vivimos en un sistema natural. En donde no forzamos las cosas, donde no queremos controlar, donde no pensamos que lo que nosotros creemos es lo adecuado. En donde soltamos todo aquello que pensamos que debería de ser así. Cuando tú haces estos cambios, empiezas a liberar y empiezas de alguna manera lo que yo llamo a fluir en la vida. Cuando uno fluye sin ataduras, sin apegos, empieza uno a vivenciar el bienestar. También trae sus cosas buenas, también trae sus cosas malas. Porque muchas veces, al igual que la enfermedad, también cuando uno empieza a hacer cambios simbólicos en nuestras vidas con desapego, también las personas empiezan a juzgarnos de que hemos cambiado, que ya no somos los mismos, que nos hemos vuelto un poco egoístas, que ya no nos pueden manipular como nos manipulaban antes. Pero esto no es nada malo, simplemente hemos recuperado nuestro poder y estamos dispuestos a mantenerlo, a conservarlo, inclusive a resguardarlo. Cuando te das cuenta que ese es tu poder, te puede llevar a grandes problemas, a perder el control de tu vida, a bajar la autoestima, te puede traer muchísimas consecuencias. Y cuando ya experimentas el tomar tu poder, te lleva a un estado de bienestar. Cuando de alguna manera experimentamos una enfermedad, evidentemente es que algo no estamos viviendo de la manera correcta, que nuestros pensamientos no son los correctos. Yo he podido experimentar o vivenciar a través de la consulta de los cientos de personas que pasan, o muchas, perdón, no quise decir cientos, de las muchas personas que han venido conmigo a la consulta, que bueno, sí son muchas, que las personas que más les cuesta trabajo salir de su situación, experimentar el bienestar, o bien recuperarlo, y que se mantiene la enfermedad, son las personas que de alguna manera son más aferradas a sus creencias, son muy pensantes, muy analizantes, muy apegadas, difícilmente se liberan, sueltan creencias, cambian paradigmas, y esas personas son las que más trabajo les cuesta, y esto puede ser evidentemente por una estructura mental desde niño, donde aprendemos quizá, o nos enseñan que debemos de ser super cuadrados, y que no tenemos que tener esa plasticidad mental que nos lleva a encontrar otras formas, y a tomar otras decisiones, creemos que tenemos que mantenernos ahí. Y esto puede ser, como lo digo, por un programa, en donde mi cerebro comprenda que no debo de ser flexible, que no debo de cambiar por algo que pasó quizá en la infancia, pero también puede ser que ya comprendí que debo de hacer un cambio, pero como lo digo en el título de este vídeo, y como vengo diciéndonos del inicio, este cambio no me conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que mis hijos ya no venían a verme, y ahora me ven, porque resulta que no me apapachaban, y ahora me apapachaban. Resulta que yo no era importante, y ahora soy importante. Entonces hay que ver si el mantener esta enfermedad es porque tenemos una estructura mental de alguna manera poco flexible, o bien porque la enfermedad nos conviene. Si liberamos todo aquello que creemos que nos conviene tener el edado o acompañado, que viene acompañado de la enfermedad, si nos liberamos de todo eso que al final son creencias, porque de nada me sirve tener a mis hijos cerca, pero si yo estoy enfermo, si comprendemos eso y lo liberamos, entonces podríamos también empezar a buscar otras alternativas para mantener a la gente cerca. Y por otro lado, si detectamos en un cliente que tiene ese modelo rígido mental, en la de donde difícilmente hacen cambios, o les cuesta mucho trabajo hacer cambios, yo te recomendaría que buscaras en qué momento de tu vida, en la infancia, qué parte o qué situación viviste en donde te contaste el cuento, te creíste lo que pensaste, te generaste un diálogo interno, en donde se generó una creencia y después una evidencia que no hay que ser tan flexibles, o que cambiar es difícil. Porque entre más arraigado sea esta creencia, más difícil te va a hacer generar cambios y más difícil te va a tomar, recuperar el bienestar. También están esas personas que difícilmente creen, por ejemplo, en otro paradigma que no, pero al final estamos hablando de poca flexibilidad. O que creen que tienen que hacer algo más allá para estar sanos, que también es una creencia. O bien que el hacer cambios es muy difícil, por ejemplo. Se me viene esa idea ahora. Hay gente que me dice, es que es bien difícil cambiar. ¿Cómo le haces tú? Pero démonos cuenta que si ya desde ahorita digo, es difícil, o he tenido clientes que me dicen, es que tengo que hacer un gran trabajo para recuperar mi bienestar. Tengo mucho trabajo para hacer esos cambios. Si ya lo estás anteponiendo, indudablemente te va a costar mucho trabajo. Yo hay cosas que puedo encontrar de dónde vienen y no crean que las trabajo mucho. Las reconozco, de alguna manera las mastico un poco, pero las suelto. No estoy dándole vueltas, porque entonces pasas de un programa de comprensión, lo comprendes, pero aparte estás en una de aceptación, en donde tengo que aceptarlo. Entonces estás entre programas. ¿Dónde es donde yo recomiendo vivir, digo, sin hacer ya más larga esta cápsula, y darle un buen sentido? ¿Dónde es donde debemos vivir? Pues en el hoy, en el ahora, en el ahorita, no en el mañana, no en el pasado, en lo que va a pasar, en lo que está pasando, no en lo que va a pasar. Cuando yo tengo exceso de pensamientos en el futuro, regreso a mi aquí, a mi ahora, ¿qué estoy haciendo ahora? Para ese futuro quizá, porque una cosa es que piense y desee lo que yo quiero en un futuro, lo que yo deseo para mí en un futuro, pero estoy enfocado a lo que tengo que hacer hoy para crear ese futuro. Y lo peor para mí es estar instalado en el pasado. Porque estar en el futuro te puede llevar a un programa de acelere, de exceso de futuro, pero vivir en el pasado te puede llevar a la depresión. Si tengo que elegir entre uno de los dos, pues me gustaría más estar ansioso y proactivo y acelerado, si lo vemos de alguna manera, que depresivo. Pero de todas maneras, yo creo que la felicidad y la tranquilidad, la paz, es estar en el aquí y en el ahora. No hay que juzgar cuando una persona no quiere salir de su programa. Repito, muchas veces el programa conviene, sostiene al núcleo familiar. Si tú quieres forzar a que ese programa se termine, tú como externo al programa y lo botas, vas a hacer que el programa se derrumbe. Y quizá puede haber cambios que generen otros conflictos. Porque el sistema, como te lo digo, no estaba preparado para ese cambio. Cuando una persona detecta un programa y empieza a hacer cambios en consecuencia, el sistema ya está preparado para ese cambio. Es ahí donde digo, o se dice comúnmente, que el maestro llega cuando el alumno está listo. Y es así. Más o menos, trasladado a un dicho popular. Te voy a poner un ejemplo breve para terminar esta cápsula. Y bueno, está padre la plática, pero también no quiero alargarla mucho. Imagínate que una persona se da cuenta, una mujer que está en programa masculino. Su pareja, con la que ha vivido 20 años, se encuentra en un programa femenino. Bien, ella llega a un punto quizá donde se cansa de estar en ese programa femenino, donde ya quisiera vivenciar otras cosas. Resulta que se da cuenta, al menos me ha pasado así, que está en programa femenino, y que ya, que en programa masculino, perdón, y su pareja en femenino, y ya está cansada de eso. Y me dice, Fernando, fíjate que me acabo de dar cuenta que estoy en programa masculino, pero ya me cansé. Quiero cambiar al femenino. Y yo les digo, revisa bien lo que me estás diciendo, porque imagínate qué pasaría si tú, de un día para otro, pasas a programa femenino. Seguramente tú, como mujer y programa masculino, mantienes tu casa. ¿Sí o no? Sí. Seguramente tú, como programa masculino, organizas tu hogar, bla, 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 bla. Sí. Ordenas los niños, llevas, llevas las riendas del hogar. Sí. Imagínate que a mañana lo dejes de hacer. Y tu marido, en programa femenino, que se deja de alguna manera que tú lleves las riendas, no ha hecho ningún cambio concreto, y tú sí lo haces de jalón. Entonces, todas esas riendas que tú llevas de la familia, se van a dejar de llevar. ¿Cómo visualizas que suceda? Y además, al cambiar el programa femenino y estar en el mismo programa de tu pareja, los dos mismos programas se repelen. Va a haber peleas, va a haber conflictos. ¿Por qué lo va a esperar que tú hagas y tú vas a esperar que él haga? Y eso va a generar conflictos. No, pues yo creo que mi matrimonio se caería. Exactamente. ¿Ves cómo un programa sostiene el sistema? Y claro que tú estás en un programa que sostiene tu familia y tu marido está en otro programa que sostiene la familia. Y claro que los dos sistemas y los dos programas, o sea, más bien, un sistema está valido por un programa y, o sea, un sistema está sostenido por un programa, pero atrás de esos programas y de esos sistemas hay evidentemente otros programas que tienen otros sistemas y que también se sostuvieron. Por ejemplo, el hecho de que yo materno en exceso o sea programa femenino, yo como hombre quiere decir que no tome madre o no fue como yo quería o bien mi padre. Si una mujer está en programa masculino, pues quiere decir que no tuvo papá y ella paterna en exceso y estos dos programas se unen. Al final, si yo paterno ocupo una persona, si yo tengo un programa masculino, necesito, o más bien, mi complemento va a ser un femenino y que si yo llego y le doy órdenes, imagínense, a un cliente, a una clienta le digo, no, pues necesitas soltar las riendas de tu familia, imagínate, estás tumbando el sistema y ese sistema está ahí porque conviene estar ahí. Es exactamente lo mismo que pasa con las enfermedades. No quiere decir que hay que mantenerse en programa masculino, probablemente tomamos acciones concretas y lo haremos poco a poco, hablaremos con nuestra pareja, la incluiremos en este cambio, tendría que hablar con ella, decirle, tendrías que empezar a trabajar tú porque yo quiero de alguna manera tomar el hogar a mis hijos y ahora tendrás que hacerlo tú y tendría parte que hacerlo porque si dice que sí pero no lo hace, saldría lo mismo. Entonces es lo mismo con una enfermedad, una enfermedad está sosteniendo, está sostenido por un programa y el programa está sosteniendo ese sistema. es como hoy lo veíamos en una consulta de autismo que el autismo finalmente es una enfermedad que sostiene sostiene a la familia y que como lo dice la palabra autismo lo que busca el niño es estar ausente para que estén ahí, busca que le den atención pero detrás del autismo yo he podido descubrir que existe siempre un abuelo o un padre de la madre que se va. En la madre casi siempre se genera un programa que dice todo lo que amo me abandona y entonces un hijo con autismo otro ejemplo sostiene el núcleo familiar evidentemente la madre deja de estar estresada porque su hijo como tiene autismo no es capaz de estar sin ella y eso de alguna manera relaja a la madre porque sabe que el niño nunca se va a ir y sería como evitar otro abandono más porque ya ha habido muchos en el árbol ya ha habido muchas personas ausentes entonces el autismo de alguna manera lo que busca es reparar las ausencias asegurando que mi hijo tenga autismo pues yo aseguro que esté conmigo y mi hijo asegura que yo esté conmigo y el mantener el autismo activo de alguna manera conviene conviene en el aspecto de beneficiar porque evita el sufrimiento bien pues creo que ya me alargué muchísimo me extendí me metí otros temas pero creo que puedo compartirles cosas que he aprendido a través de la consulta y que creo que puede beneficiar cualquier tema que sea y que pase en la voz y que vean como al final de cuentas una creencia provoca un programa el programa entra y se acopla a un sistema y ese sistema es mantenido por estos programas y por esas creencias y el programa se cae cuando se toma conciencia pero se tiene que estar listo para que se caiga el sistema es como cuando otro ejemplo ya me iba pero bueno otro ejemplo es cuando entras a una empresa imagínense tú vienes de un hogar donde nunca se han dado gritos nunca se han dado gritos nunca se han levantado la voz y entras a una empresa donde gritan todo el tiempo indudablemente tú no vas a empatar con ese sistema vas a notar que en toda la empresa aguantan los gritos los soportan y tú te quedas como como es posible que toleren que su jefe les grite si tú no encajas con ese sistema el sistema solo te va a botar a los meses a las semanas ¡pong! el sistema te tiene fuera tú mismo inclusive te vas a renunciar porque no te sientes a gusto pero si en tu casa ha habido gritos toda la vida no pasa nada y entras a un lugar donde gritan vas a estar como pez en el agua vas a sentir que no pasa nada al igual si tú vienes en un programa en una familia en un sistema donde todo es bien tranquilo bien a gusto nadie pasa nada y yo soy hombre y mi papá también es bien pachorras y yo soy bien pachorras bueno y entro a una empresa donde todo es rápido y para mañana el sistema me va a botar al revés también si yo soy todo acelerado y en la empresa no se mueve un dedo el sistema me va a botar y yo quien soy para ir a mover todo en la empresa todo el sistema y quizás si lo muevo como un director quizás lo puedo tumbar ese sistema quizás cuando yo entre como nuevas creencias voy a ser corredero y mucha gente se va a ir y me va a costar trabajo levantar el nuevo sistema ¿no? pero bueno al final lo que quiero expresar con esta cápsula es que esos sistemas hacen bien convienen pero hasta que nos damos cuenta que hay otro sistema mejor y que genera menos sufrimiento y ahí ya podríamos instalar el nuevo sistema y tendría que ser paulatino digo no hay una regla una tabla donde diga bueno vamos por partes mira primero esto eso se da automáticamente con la toma de conciencia y se dice ok ya sé los cambios concretos que tengo que hacer para recuperar mi bienestar bien bueno muy a gusto ya es tarde ya son las 8 de la noche ya me voy a descansar cuídense muchísimo los amo gracias por ver mis cápsulas gracias por compartir cada vez somos más yo les agradezco muchísimo gracias por ver mis cápsulas Gracias por ver el video.